The Flash, película que tiempo atrás yo hubiese estado alucinando por ver, pero dada la situación en la cual se encuentra DC como estudios, pues la verdad no tenía mucha emoción. Tú sabes el dicho de que no esperes una gran cosa y solamente podrás ser sorprendido de forma placentera. Ahora bien, ¿me sorprendió esta película de forma placentera? No, la respuesta es no, simple y llanamente. Esta es una más del montón, solamente que sí es un poco triste debido a que esta película tiene todos los elementos necesarios para que fuese una grandiosa película. O sea, tú tienes el retorno de Michael Keaton como Batman, tienes, qué sé yo, una historia de volver atrás en el tiempo con el Flash. Hay elementos reconocibles como la reintroducción del villano Zod de Man of Steel. Tenemos a Sasha Calle como la nueva Supergirl, aunque yo sé que muchas personas pueden considerar eso como un mal elemento en vez de tener a Henry Cavill de retorno, lo cual yo estoy de acuerdo. Pero bueno, para entrar en detalles, no spoilers por ahora, miren, la película fracasa sencillamente por esta razón y esta es mi opinión subjetiva, ¿verdad? Primeramente, la interpretación de Flash no me gusta, simplemente Ezra Miller para mí no es un buen Flash. Eso no quiere decir que no haya tenido buenos momentos en el papel. Por ejemplo, podemos recordar aquel gran momento épico de la Liga de la Justicia de Zack Snyder cuando él retornó el tiempo, cuando Steppenwolf logró configurar las cajas madres y explotar el mundo y todo eso. Y él retrocedió el tiempo y fue una escena épica, o sea, increíble. O sea, The Flash es el que menos me ha gustado de todos, pero es coincidencialmente el que tiene el mejor momento de todos. O sea, que Flash en sí como personaje es excelente, pero la interpretación de Ezra Miller nunca me gustó. ¿Por qué? Inmediatamente comienza esta película y tú te das cuenta de que, oh my God, esto no está bien. Este es un Flash prácticamente autístico, extremadamente autístico. Apenas puede funcionar como ser independiente, tú me entiendes. Puede tener un trabajo, lo que sea, pero siempre llega tarde a pesar de que tiene superpoderes. No entiendo. La cuestión es que esta interpretación de Flash es irritante para mí y la cuestión se maximiza cuando él llega al pasado, ¿verdad? Para encontrar la versión donde está su madre viva y todo eso. Y tenemos una versión del más joven. Creo que él en la película cuando comienza tiene 25 años y luego va al 2013 cuando toma lugar Man of Steel, cuando tenía 18 años. Si tenemos un Ezra Miller de 18 años que es insufrible, insoportable, te hace realmente pedir el otro insoportable Flash más adulto. Así de malo es. Es como que trata de normalizar el horrible Flash adulto con este Flash del pasado. La verdad no lo soporté. Es ridículo. No te voy a decir que hay momentos donde me haces reír. Hay un momento donde él pierde los poderes y trata de correr. Y tú sabes que él corre de una forma, tú sabes, totalmente retardada. Y de repente él está tratando de correr así y te lo muestran simplemente corriendo como un retardado. Y claro, da risa. Es chistoso. Hay unos que otros momentos, tú me entiendes, que dan risa así cuando trata de pasar la pared, pero pierde el poder y lo que termina es estrellándose con la pared. Excelente. Hay una que otra buena escena de acción que realmente todas envuelven a Michael Keaton. Cuando Michael Keaton está en el traje y está, tú sabes, toda su gloria, la música del Batman del 89 suena detrás. Él tiene buena coreografía. Ahora, no tampoco quiero sobrevender esto. La película se vendió como que, oh my God, Michael Keaton desatado. Sí, Michael Keaton desatado comparado con lo que se vio haciendo en el 89, por ejemplo. Pero no es que aquí hay una escena, tú sabes, qué sé yo, como la escena del warehouse donde Batman, tú sabes, tiene aquella pelea con los maleantes en Batman v Superman. No, no hay nada así aquí tampoco. Aún la interacción o integración del Ben Affleck de Batman al principio de la película me la encontré un tanto floja. No que está mal, pero tú sabes, a pesar de que está en la motocicleta y se ve bien, pero hay momentos en esta película cuando ya él, tú sabes, está fuera de acción, que está hablando. Y de la forma que Andy Muschietti, que creo que hace un buen trabajo con esta dirección, pero hay unos cuantos ángulos de cámara que simplemente no favorecen a estos actores ni los favorecen sus trajes. Hay una toma que él utiliza, particularmente con Batman, con la cámara de abajo hacia arriba, donde se le ve los pectorales grandísimos, que realmente parecen ya como senos, qué sé yo. Igualmente con el traje de Batman de Ben Affleck al principio de la película. Cuando tú lo ves a él parado, es horrible, la verdad que sí. Aparte de que los colores están bien, eso sí nos gustan los colores, que es el gris con azul oscuro del típico clásico Batman, excelente. Pero Ben Affleck cuando habla, el diálogo que le dan con Batman es horrible, principalmente cuando lo tiene con el lazo de la Mujer Maravilla y tiene que decir verdades y sale con un disparate, un chiste. Ben Affleck como Bruce Wayne tiene presencia, o sea, es un mejor Bruce Wayne que el mismo Michael Keaton. El mismo Michael Keaton tiene carisma, pero no tiene como esa presencia y esa seriedad que tiene el Bruce Wayne de Ben Affleck. Ahora bien, lo que sucede con Supergirl, oye, es tan poco y tan corto que no se puede ni siquiera tener una opinión fuerte al respecto. Ella viene, está ahí por dos o tres minutos, no está mal, no está bien. Hubiese sido mucho mejor que Henry Cavill estuviese en la película, 100%. Hay una cuanta cosa que no tiene sentido con respecto a ella. No entendí si es que estaba en esta facilidad toda su vida, si fue que desde pequeña estuvo ahí, lo cual no entiendo entonces cómo sabe el lenguaje. Pero asumiendo de que ella llegó cuando estaba adulta, entonces, no sé, fue tan débil que la pudieron capturar, a diferencia de lo que pasó en la historia original, que fue que Superman llegó desde pequeño y fue en cautiverio desde que era un bebé. Pero bueno, la película avanza, los efectos especiales, Dios mío, por dónde comenzar. Estos son de los peores efectos especiales que yo he visto en cualquier película de superhéroes. O sea, estos están realmente ya a la par con muchas de las regalaciones que hemos visto o que hicieron en la misma Liga de la Justicia de Joss Whedon. Y esto es lo que sucede cuando no hay tiempo. Esta película ha sido grabada, regrabada, qué sé yo, como tres veces. Han gastado una fortuna haciéndola y no se ve el dinero en la pantalla. Están las migajas de lo que pudo hacer una buena película, una buena historia. Pero la verdad, nada de aquí para mí funcionó de esa manera. Y aún así, yo creo que esta película, tú sabes, no es un desastre tan grande como lo que vimos en Ant-Man Quantumania ni en Doctor Extraño 2. Yo creo que esta película tal vez la tenga un poquito empatada con Black Adams. No sé cuál me gusta más. Porque las dos la considero un poquito deficiente, pero por diferentes razones. Yo creo que esta tiene una mejor historia que contar que la misma Black Adams. Pero Black Adams tiene, tú sabes, mejor, qué sé yo, mejor caracterización. Tiene hasta mejores secuencias de acción. Aquí, la verdad, los efectos especiales le hicieron un daño horrible a esta película. Te saca constantemente. Al principio de la película hay una escena que es un tanto interesante donde tienen que salvar unos bebés. Y tú sabes, superhéroes haciendo cosas de superhéroes. Pero los efectos son tan malos que, o sea, te da risa y ya. La película en sí me decepcionó. Es una mala película, mala, 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 mala. No, es simplemente mediocre. Es una película del montón, del medio que va a ser olvidada. Esta nostalgia, veis, te tratan de, tú sabes, dar con la nostalgia, obviamente, para mostrándote visuales del pasado. Ya sean, tú sabes, el emblema de Batman, su automóvil, los trajes, referencias a líneas del pasado, como vimos en los trailers. Aquel momento donde Michael Keaton dice, you wanna get nuts, let's get nuts. Eso ni siquiera tiene sentido en la película. La caracterización de Batman en sí, también tengo un gran problema con ella. Porque tú sabes, Batman siempre se ha caracterizado por ser un hombre que va preparado a los sitios. Y él se va a pelear con unos kriptionianos así, sin ningún plan ni nada. Vamos para allá y ya. El problema con Zod dejó demasiado que desear. Se sabía que era como un problema que estaba en el aire y así. Tú sabes, porque tú viste en Man of Steel, lo que representa a Zod. Pero la película, la verdad, no te da una idea del daño o del problema en lo cual ellos se encuentran. Tú me entiendes. Tú sabes que es un problema porque tú lo viviste anteriormente. Pero la película no hace un buen trabajo en eso. Se toma su tiempo. Hasta se te olvida que Zod es un problema. De la forma que se desenvuelve la historia, aunque tratan de convertirla en una historia emocional. Donde Flash tiene que aprender a dejar y entender que hay cosas que no se pueden cambiar. Yara, yara. O sea, ahí está lo básico de una historia que tú sabes que de esa forma es que va a culminar. Pero, no sé, la ejecución quedó muy floja. Quedé extremadamente disgustado con esta película. Así que ya, yo le voy a dar un 5 de 10 por ahora. Y bueno, mi gente, déjame saber lo que tú piensas. En la sección de comentarios con respecto a esta película. Si quieres más videos como este, suscríbete. También recuerda de darle a like y dejar tu comentario. Yo lo voy a dejar hasta aquí. Se despide. Somos mi hermano Rudy López. Me quité ya. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!